Mi intención era una solamente, Señor, ¿qué es lo que quieres? Si tú quieres esto, aquí estoy, aquí estoy. En un primer momento, yo no quería ser sacerdote. No pensaba, no estaba en mi inocente proyecto de vida, no estaba eso. Primero quería ser policía, después quise ser torero. Pero yo tuve un hermano mayor que yo, que él es el que quería ser sacerdote. Ese hermanito falleció cuando tenía 11 años de edad, consecuencia de un cáncer terrible en el páncreas. Pero cuando éramos pequeños, yo recuerdo vagamente, pero mi mamá nos decía después que él jugaba a hacer la misa. Y la asamblea, éramos los otros hermanos. Y entonces él, según, hacía la misa, pero además nos confesaba. Claro, lo que veía, ¿no? Lo que veía que el padre celebraba en el templo. Una ocasión, mi mamá se acercó y le preguntó, oye, ¿qué te dicen tus hermanos? Y la respuesta de él fue, mamá, ¿cómo te voy a decir si es confesión? Un niño de 8 años, 7 años, ¿no? Entonces, él es el que tenía esa intención. Pero yo siento que la semilla estaba sembrada desde un principio, porque, digamoslo así, que la atracción o el gusto por lo sagrado siempre me hizo tener una experiencia muy bonita. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho participar en la misa. No puedo decir que entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Al fin de cuentas, es un misterio que nunca entenderemos en su totalidad. Pero yo me llevaba una experiencia siempre agradable. Al salir, el estar en la Eucaristía, a mí me gustaba. Y al salir, yo me iba como con una fuerza muy especial. Y lo mismo en las oraciones. Mi abuela materna era una mujer muy piadosa, de una fe muy sencilla, pero muy piadosa, que sabía muchas oraciones, lo mismo que mi papá. Entonces, ellos, al estar recitando las oraciones, yo las escuchaba con atención. O sea, tratando primero de escuchar qué decían y luego de entender lo que pedían. Y entonces, eso me fue gustando mucho. Pasado el tiempo, hubo un padre vicario allá en mi parroquia, en Santa María de Guadalupe, en Guadalupe de Victoria, que como me veía siempre en la misa, participando con mis papás, y además llevaba amistad con mi papá, un día me dijo, oye, ¿y por qué no te haces monaguillo? Yo no sabía que era eso, pero le dije que sí. Dije, ¿me lo está pidiendo el padre? Sí. Luego, después entendí que era, ¿no? Y entonces le empecé a ayudar como monaguillo en la celebración de la Eucaristía, pero con mi ropa de todos los días. Después hubo un momento en el que ya nos pusieron nuestra túnica, nuestro trajecito de monaguillos. Yo puedo decir que el día que recibí ese trajecito de monaguillo fue uno de los más bonitos de mi infancia, porque, no sé, me significaba muchísimas cosas, muchas, muchas cosas. Y entonces, participando como monaguillo, a mí me empezó a llamar muchísimo la atención, me sorprendía y me gustaba el modo como el padre hacía la misa, de modo particular, como consagraba. Eso lo tengo presente en mi memoria 40 años después. La manera, la delicadeza, el grado, yo decía en ese momento, de concentración, de toma de conciencia de la presencia de Dios, del sacerdote. Eso yo siento que fue el detonante, porque de ahí surgió, yo quiero ser como él. Y entonces, un día, el padre, ese mismo sacerdote, me dijo, oye, ¿no te gustaría ir al seminario? Yo no sabía que era el seminario. Pero, ¿por qué no vas? Intenta. Y ya después me dijo, mira, es donde estudian los jóvenes que quieren, que sienten el llamado de Dios para poder ser sacerdote. Y entonces, inicié un proceso de acompañamiento, el proceso que la pastoral vocacional de ese tiempo tenía establecido para acompañar a los chicos. Y al terminar, estuve yendo a muchos retiros juveniles de profundización vocacional. Estuve yendo a varios preseminarios. Y estar ahí, ya desde el grupo de los monaguillos, la cercanía con la eucaristía, la figura del sacerdote, que para mí fue determinante. Y después participar en los preseminarios y darme cuenta que había otros muchachos como yo, o chicos como yo, que tenían el mismo interés, pues me hizo que me gustara. Y entonces, yo quiero entrar al seminario. Y es como entré al seminario, después de haber seguido todo el proceso, lógicamente. Y estando en el seminario, la experiencia fue muy bonita al principio. Pero llegó un momento en el que yo quería decir, muchas gracias, ya nos vemos, con permiso. Pero me detuvieron dos cosas. Dos cosas. Que ahora entiendo que son los medios a través de los cuales Dios se valió para, pues para mantenerme ahí. Me fue muy bien académicamente. Y eso para mí fue una sorpresa. Y después, la hora de deporte. Porque con otros amigos, compañeros del seminario, el momento para nosotros, más importante, el momento de jugar, pues se convirtió en el momento de rezar, pero después de un proceso. Entonces, tener esa oportunidad en esos campos, con los compañeros, con todo para poder hacerlo, fue el medio del cual Dios se valió. Para detenerme en ese momento, y después continuar ya purificando la intención, entendiendo, descubriendo, orando, pidiéndole a Dios, signos concretos. Desde muy joven leí una frase de San Agustín, que a mí me ha acompañado a lo largo de todo el proceso de la formación, desde, yo podría decir, desde la pastoral vocacional hasta este momento. Y es la frase esa de, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y después entendí que Dios, cuando da la misión, al mismo tiempo da la gracia. O sea, te hace capaz de realizar algo, lo que te pide, y entonces, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, porque tú me vas acompañando. Entonces, mi intención era solo, ¿qué quieres, Señor? Tú quieres que yo esté aquí, tú quieres que yo te sirva acá. Y bueno, ese fue como el proceso en todo el seminario para poder ir descubriendo la voluntad de Dios. Yo estudié el seminario menor, es decir, la prepa, que cuando llegamos a tercer año de bachillerato, nos permitían poder usar la sotana. Y entonces era como un gran anhelo. Desde que entrabas, me van a dar mi sotana, el día que me den mi sotana. Y el día que nos dieron la sotana, un 8 de marzo, recuerdo, para mí fue un día muy especial, porque ya empezaba a distinguir con claridad qué significaba eso, porque ya tenía más claro el deseo de servir a Dios a través, al menos tenía la disposición de seguir en la formación y también porque me recordaba lo que había vivido. Me recordó aquel momento cuando recibí mi trajecito como monaguillo. Y después, para mí también fue muy importante, muy bonito, el diálogo con los compañeros. Recuerdo que en el seminario menor el horario estaba establecido de tal manera que en la mañana teníamos las oraciones, las clases, después la comida, la hora de deporte, y hacia la tarde teníamos la hora de estudio, que muchas veces se convertía en una verdadera tertulia. Estudiábamos así, platicar con los compañeros. Entonces, a mí me nutría mucho, por ejemplo, escuchar las historias de otros compañeros, ¿no? Y ver, por ejemplo, descubrir en muchos historias muy difíciles, vidas muy difíciles. Entonces, yo decía, Dios, Dios me va marcando otra historia a mí en la que las cosas no han sido así. Me hacía sentirme agradecido. Dios me concedió recibir el diaconado el 10 de enero del 2004 y ejercí el servicio diaconal en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Volcanes con el padre Joaquín Reba de Neira que ya está en el corazón de Dios otra vez y aquí le estoy profundamente agradecido por toda la gran riqueza humana y espiritual que me transmitió. Yo digo que le aprendí mucho más en la parroquia que en las aulas. Cuando me daba clases. El momento del diaconado fue un momento muy especial. El señor Arzo Ispo estilaba hablar con cada uno de los que iban a ser ordenados. A mí me tocó hablar con él el 23 de diciembre a las 11 de la noche. Me dijo, sí, te acepto, te espero en la catedral el 10 de enero para que te ordene diácono. Fue una gran alegría pero siempre he estado muy consciente desde que fui ordenado diácono y después cuando fui ordenado presbítero que no es una meta es un nuevo principio. Es la puesta en práctica de todo lo que en la formación se ha venido recibiendo. Y la ordenación diaconal en tal recuerdo que fue muy impresionante porque todo es nuevo y me emocionaba mucho cuando veía que le imponían las manos a los a los seminaristas para ser ordenados diáconos y siempre pensaba qué se sentirá qué pasará qué pasará en uno. Eso me impresionaba mucho y el momento de la postración. Entonces cuando me tocó vivirlo pues es una emoción muy no la puedo describir con palabras solo puedo decir que es una una gran caricia de Dios una bendición profundísima y constato lo que decía hace un rato Dios cuando da la misión que da la gracia te hace capaz y después vas descubriendo ya en el ejercicio del ministerio como diácono primero todos los dones que Dios te dio todo aquello de lo que eres de lo que eres capaz en Dios de poder hacer no por ti o sea no es la suma de tus capacidades o de tus posibilidades sino lo que logra ser la docilidad a la acción de Dios de verdad el primer sorprendido soy yo ejercí el ministerio diaconal decía ahí en Guadalupe Volcanes bendecido porque es una comunidad que desde hace más de 40 años actualmente recibe a los diáconos y a mí me tocó una comunidad muy comprometida muy ferviente muy solidaria que quiera a los sacerdotes que quiera a los diáconos que es muy generosa que es muy paciente porque yo le digo que es el campo de entrenamiento yo recuerdo por ejemplo los primeros momentos en los que tenía que predicar la homilia el auditorio era impresionante entonces empezar a generar pensamiento de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en un auditorio que yo yo veía muy exigente pero que después vi muy comprensivo tranquilo mira muy bien lo hiciste bien lo puedes hacer mejor eso dio muchísima confianza encontrar el trabajo de los párrocos anteriores que habían realizado tanto en esa parroquia yo encontré grupos formados ya establecidos con procesos ya caminando a los que solo fui acompañando y aportando lo que en ese momento se requería entonces fue una gran una gran riqueza fui fui diácono poquito menos de seis meses realmente porque fui ordenado diácono el 10 de enero y después fui ordenado presbítero el 25 de junio del mismo año 2004 pero una experiencia sumamente enriquecedora que me dio la oportunidad de descubrir muchas bendiciones de Dios huellas de la presencia de Dios que siguen presentes en mi vida de Dios Gracias por ver el video.